Acá está tu trapito que se te voló. Graciela. Tío. Barradas. Joel. Acércate, tío. Tengo algo muy triste que comunicarles. ¿Qué pasa? Me voy. Chau, nos vemos. Chau, fa. No, no, estoy hablando en serio. Me voy de las lomas. ¿Anda? ¿En serio? Sí, sí, sí. Y no traten de detenerme, por favor. De un tiempo acá me he dado cuenta que estoy de más en esta casa. Bueno, a veces pasa, pero... Necesito acostumbras, ¿ah? No, no, no. Estoy hablando en serio, de verdad. Ahora la abuela quiere más a sus otros nietos, ¿no? Claro que son educaditos, que ponen la mesa, que por aquí, que por allá, toda esa vaina. Bueno, bueno, sí. La verdad que los hijos de Lucho son bien educaditos, ¿ah? Ah, otra cosa. Sí, sí, sí. La chivola. Ah. Una señorita. Ajá. Y el cabezón es bien inteligente, ¿ah? Eso, eso. Sí, sí, sí. Bueno, lo siento, pues, sobrino, pero la verdad es que ellos también son mis sobrinos. Nuestros, nuestros. Bueno, tú y yo también. Se tratan un par de horas, un par de horas, ¿y ya son sus sobrinos favoritos? Mira, Joel, tú, Grace, Jaimito, el John y la Shirley, todos son hijos de Luchito, así que ¿para qué te hace falta? Oye, Tito, no les agradeces, no seas bestia. Bueno, no dijiste nada de idiota, compadre. Está bien, está bien, está bien, está bien. Si lo prefieren, entonces quédese con ellos, pe. Yo me voy a vivir solo a otro lado. Está bien, sobrino, eso te hará madurar. Sí, Pepe, tienes razón, Joel. Haz tu propio camino, porque de vago nadie llega muy lejos. Si tú lo dices. Me estoy yendo. Lo enviaste. Manda fruta. ¿Dónde vas a vivir, Joel? Donde me lleve el viento. ¿Que te vas en cometa? Pollo sonso. Me refiero a que voy a hacer un trotamundos. Ah, bueno. Chao, pues, ¿no? No me vas a detener. ¿No me vas a pedir que me quede? Joel, entiende, pues. Si tú te vas, yo voy a tener la oportunidad de ser el bacán de las lomas. Pollo gordo. Mi lugar, nadie lo suplanta. Ah, bueno, descocido. Espera, Joel, Joel. No te vayas. Si tú te vas, ¿quién me va a hacer el bajo con tu hermana? En eso no piensas, ¿no? De pollo traidor. No, pero en serio, Joel, piensa. Pero piensa esa posibilidad, pues, Joel. O sea, ¿y yo? ¿Yo dónde quedo? Félix. Me voy para siempre con rumbo desconocido. Ah, cha, 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 cha. Sí. Quizá no nos lo vamos a ver nunca más. Joel, ¿cómo es la canción? Joel. Está bacán tu canción, Joel. Pero mi sueño estaba más bacán. Así que por favor. Vamos a ver si le retomo mi sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!